El Gato Ramírez Veremos que en ellas hay tantos sabores Y el mundo está cambiando Y cambiará más Y el cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia creará Y luego vendrá el sereno Y la lluvia creará Y luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos ya cansados de luchar y no creen Más en nada de lo bueno de este mundo Y el mundo está cambiando Menos Cartagena Y cambiará más Y el cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia creará Luego vendrá el sereno Y la lluvia creará Luego vendrá el sereno Cuando la tarde languine Se renace en las ondas Y en la que tú los cafetales Vuelven a sentir Es la triste canción de amor De la vieja molienda Que en el letardo de la noche Parece dormir Cuando la tarde languine Se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales Vuelven a sentir Es la triste canción de amor De la vieja molienda Que en el letardo de la noche Parece dormir Una pena de amor y una tristeza Lleva el zampo manuera en su amargura Y pasa la noche se enteras moliendo café Una pena de amor y una tristeza Lleva el zampo manuera en su amargura Y pasa la noche se enteras moliendo café ¡Viva Cartagena! ¡Viva Cartagena! ¡Viva Cartagena! ¡Viva Cartagena! ¡Viva Cartagena! ¡Viva Cartagena! ¡Viva Cartagena!